Rock Sharp Blade Sharp Blade Todo el rato tormentas Todo el rato ruinas Para que el juego sea Survival, survival Cobre Parece piedra Pero le pegas y no hace nada Las piedras son las que hay por el suelo Vamos a pillar unas cuantas Roca Crafting Stone Blade Me voy a hacer otro cuchillo que si no nos vamos a quedar ahí En la mierda La herramienta del pico te puede ayudar a recolectar Esa piedra de aluminio Yo ya tengo aluminio Ya lo que quiero es la mierda de las tiras Esas para hacerme mi Para ir haciendo las misiones Y lo demás le pueden dar por culo Bueno, el cuchillo este ya lo puedo tirar también Reciclar objetos Pero como sabes que objetos quiero reciclar Ah, vale, perfecto ¿Qué haces? Bueno, tú Uno para mí ¿Qué más? Otro cuchillo roto Dámelo Vale, guay Muy bien Parece que ahora el tiempo pasa más despacito Ahora que Necesito que vengan enemigos Para poder Para poder machacar Eh, cuidado con esto Ah, no funciona Ah, sí, coño Ya decía yo Es lo malo La primera persona La profundidad Eso parece un poquito Para allá Vale, ya estoy hasta arriba Ahora ya sí le parece a A la IA Que estoy bien Cuando tienes la salud a tope Es cuando dices Ahora sí Estas putas madres Como estés ahí un poquito Fucked up Ahí ya te dice Ah, estás muriendo Tienes que Es verdad, eh Se pone como un poco histérica La De mi amiga Mi amiga Cortana A ver Yo estoy haciendo esto Porque me molaría Que me diera Vaya para comer Pero bueno Yo entiendo que son Que muchas veces pido mucho Bueno, de momento Paso de Paso de todo Hostia, el montón de cuero Que hemos desperdiciado ahí Por culpa de la tontería De La tontería esa, tío Ha sido una putada eso Eh, esto Eh, ¿por qué no puedo pillar eso? ¿Ha visto? Hay un botiquín ahí Todo descarado Puta Deshidratación, ¿ha dicho? Creo que sí Creo que ha dicho Deshidratación Pues ya no Ah, coño Que no he hecho el cuero, tío Vale Hyde Cuero No es que Vale, esto es como un mod cutre Del Seven Days De estos que te hace dar mil vueltas Para hacer algo Pues más o menos Pero por fin Por fin me he hecho el hacha pocha esta A ver Muy bien Ahora tengo que hacer el horno Mientras me pegan o no me pegan Que seguro que me pega alguien ahora Bueno, barril Bla, bla, bla Yo no veo ningún horno aquí, eh Y esto es todo, ¿no? O sea, esto es lo que hay A no ser que me obligue ahora A mejorar Puede ser, eh Aluminium lead Leather No sé qué No creo, ¿no? ¿Cómo voy a mejorar para el horno? El horno será súper básico, ¿no? Ah, aquí está, aquí está Fácil Eh, vale Tengo que hacer un crude pipe Vale Perfecto Cógelo, por favor Si no, no Y ahora sí Crafting Utilidades Horno Y lo ponemos Pues aquí al lado Por ejemplo Perfecto Build Small Radar Dish What the hell What the hell is that shit Esto como arma Será mejor que el cuchillo Parece que no, ¿no? Hostia, esto está topetado Lo peor es que lo Me tengo que poner a pelarlos ahí Porque si no Qué hijos de puta Eso de que se vayan para atrás Es repugnante Vale No le quito vida, tío Hostia Que se ha roto ya el cuchillo En serio Pero si le he pegado Tres hostias Maldad Estos están bugueados Uno bugueado Y los otros pegándome Por la espalda Oye, debería haber Alguna manera De reparar, ¿no? Los cuchillos estos, ¿no? O sea que si no No puedo ni pelar Si quiere a los enemigos Tío, esto es un desastre Total El cuchillo este El hacha este Es que me la voy a cargar En 10 segundos también Porque si No sé Ni en qué Se me va a romper El hacha también Y no veas tú Para hacer un hacha de estas Con la que hemos liado Tío, ¿en serio, tío? ¿En serio, hermano? Joder, macho Vaya tela Vaya tela, tío A ver Stoneblade Bueno, por lo menos Me puedo hacer esto Me voy a hacer el pico este Ah, no puedo Ah, falta la tela No sé si voy a tener suficiente Nada, tampoco Pues nada De la normal otra vez Y van No sé ni Uy, que no puedo Hostia, esto es un desastre Total, ¿eh? Es un desastre total Nada Y esto cuando lo rompes ¿Qué te da? No lo puedo hacer Porque como están ahí En el wall bench Pues puta madre Uff Sí, es un chisel No es un hacha Es un Bueno, chisel Literalmente es un Cincel, ¿no? Un cincel Creo Creo Cincel futurista Será A mí me gusta En tercera persona Más, la verdad Vamos a ponerla De hecho Me gusta más En tercera persona Es más pochainas Por eso Necesito un cable Roto Para poder craftear Un cable Así que Lo hemos pillado ahí Y ahí está Y con esto Pues ya deberíamos tener Para hacer La mierda esta De los cojones Otra misión más Pero vaya Voy súper Súper falto Toma Y esto se pone aquí mismo ¿No? Supongo, ¿no? No me gusta poner tantas cosas aquí Porque vienen los bichos Y me las rompen Vamos a mirar ahora Lo del objeto Nueva misión A ver Repair object Ah, pues sí Ah, no Repair table Repair object Repair amount Pues entonces sí Pues ya está Mira Y yo aquí haciéndome 800 millones de 800 millones de cuchillos Vamos a ir pillando La fibra y todo eso Para ir Para hacernos ya el pico Pero primero me voy a Vamos a meternos oxígeno Al final te vicias Con la tontería Al final te vas viciando Aún aquí que no Pero al final te vicias Desmantelar o reparar Bueno, no sé Imagino que ahora Si me podré alejar más Ahora que he puesto El satélite ese Digo yo El bug está por allí Si no me equivoco Pero primero voy a pillar Algo de fibra Me voy a curar también Además con los colores Apenas se ve Yo es que con el daltonismo Galopante De colores No voy a opinar Si se ve o si no se ve Vale, nueva especie Estoy buscando plantas Para pillar las fibras Como podéis ver Pues no hay Y con el hacha Esta a punto de romperse Que también está todo guapa Ahí está Tú dame frescura Ahí Ahora sí que estoy feliz Ahora ya puedo reparar Mis objetos Uno Bueno, tengo bastante De hecho Dos Vale Hacernos esto para Para minar mejor El pico este Top 8 Y luego el hacha Para pillar madera Igual Y luego la pala Pues no la he probado nunca Pero Me puedo imaginar Para lo que es Digo yo Muy bien Pues ya tengo el pico este Vamos a probar A ver que tal va Y empezamos a quemar Minerales Minerales de la fresca ¡Eh! Nada, coño Hice una cosa así Moviéndose Y me ha asustado Creía que era un bicho Ahí que me Pasa, claro Hay algunos materiales Que me va a costar Vale, pone ¡Uy! Vale, ahora entiendo Porque se ha roto Todo antes Vale, vale, vale Hay O sea Hay una estadística Que será a lo mejor Eh A ver 1,5 de dureza Vale 1,5 Con este objeto Y claro Ese mineral es muy Muy duro Habrá que empezar Por el cobre Tal vez Bueno, este es de 3 Con este tampoco Debería ¿Eh? Este mineral es demasiado Duro para tu herramienta Para mi herramienta Gorda Ajá Vale El hacha parece Que es la que tiene Ver El cobre lo puedo pillar Ya con el hacha Sin problema ¿Vale? Hombre, yo dije Para el barro Será la pala, ¿no? A ver, no sé No sé Ya no sé yo La lógica de este juego Pero vaya Si hemos hecho un pico Y resulta que No es un pico En realidad Es site Site es una guadaña En realidad Lo que pasa es que tiene Forma de pico Y no es un pico ¿Vale? Site Creo que se llama así, ¿no? Site es una guadaña No un pico Así que no sé Por qué me sorprende Que no funcione Como tal Claro, la guadaña Será para coger fibra En más cantidad Tiene todo el sentido Uy, ahí hay un enemigo Escupiendo Echándome la frescura Como antes Que me estaba tirando Toda la frescura encima Que te has quedado Bugueado ahí Te veo irregular Pues te apuñalo Aragnoide repugnante Bueno, sigue diciéndome Que coma comida Me parece un consejazo Vamos a mirar A ver si tuviera por aquí Algo para comer Porque está la cosa regular Y lo que no entiendo es Ah, mira Aquí hay algo que te da Veinte de comida Pero claro Comérmelo así crudo Me va a quitar vida Bueno, pues luego Pues me curo Acabo de comer carne De alguien cruda Todo asqueroso Y tampoco Bueno, tampoco me ha nutrido demasiado Tengo que estar muerto de hambre Tengo que estar bien jodido de hambre Uy, qué alegría Uy, qué frescura Ahora sí Ahora sí me voy a quitar el hambre Cuatro Tres Dos Uno Y a comer kiwis A comer kiwis del espacio Ya no tengo hambre Eh, comiendo kiwi Yo le digo kiwi Yo sé que no es un kiwi Pero que Va a ser la tontería Bueno, ahora tendríamos que encontrar El buggy Repara buggy Bueno Empieza las reparaciones Anda Hombre, ¿qué pasa? Bien, ¿no? Toma 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 Venga, es que leópodo adulto Bueno Empezar reparaciones Damage Hose ¿Y cómo sé lo que tengo que reparar o no reparar? High blueprints Salvajeable No, yo no quiero salvajear nada Yo quiero reparar Antes me Antes me Ah, mira, mira, ahí está Añadir carbón Y sin embargo ahí sale Eh Pero que yo no quiero A ver, hostia Déjate de salvaje Déjate de salvaje Anda Perdón ¿Eh? Cero de siete Recajes Bueno, pues a ver Le doy Scrap rubber Dos de nueve piezas operacionales Que igual tengo que craftearlo otra vez o algo Las ruedas estas de mierda o yo que sé Ahora veremos Vale, sí, ahí sale la movida Ahora sí Cobre y goma Cobre tengo Goma no Scrap no sé qué Tela, tela Lider scrap Pues no, no sé Porque la goma que tenemos O que teníamos era Esto de aquí Scrap rubber Pequeñas piezas Ah, vale En el horno En el horno, familia Te lo explica, te lo explica bien Pues nada, pues entonces Trocitos de goma No hay combustible Bueno, pues Carbón, ¿no? Supongo Bueno, carbón no sé si tengo Parece que no Y la noche nos ayuda ahora Ahora la noche nos va a ayudar Para ponernos aquí a minar Carbón he visto un montón Pero ahora A ver Si era por aquí Creo que sí Uh, pero tiene dureza del ocho, eh Dureza del ocho Claro, es que si nos ponemos a picar Me voy a quedar sin nada Me voy a quedar sin objetos en un momento ¿Vale? No dice que combustible Necesita ¿Para qué? Pero me imagino que será el carbón Digo yo De hecho, creo que lo de Añadir carbón Que salía en el vehículo Es porque es el combustible Con el que funciona el buggy O sea, ni gasolina Ni pollas Carbón ¿Eh? En el futuro Bueno, hay que hacerlo así ¡El futuro! ¿Eh? Los buggy futuristas funcionan con ¡Carbón! Craftear Upgrade Eh, no Esto es para mejorar el Para mejorar el tracto en sí O sea, el mismo Warbench Que necesitamos Ah, bueno Solo nos falta cuatro de cuero Pues vamos a mejorarlo ya del tirón Uno Dos Tres Y cuatro Upgrade Gracias Y ahora Ah, mira Chisel Dureza del siete Pero pide una cosa que se llama Dimaloi Dimaloi ¿Qué dice? ¿Qué dice el tío? Pero bueno, sí Aquí son ya cosas Cosas buenas Nuevas O sea, tenemos aquí herramientas potentes ¿Vale? Un Un Herramientas para todo Hacha, no sé qué Hemos subido, digamos De Hemos subido ahí de nivel Un poquito Habría que mirar Tenemos cosas mezcladas Que es lo malo Pero Durabilidad del siete, tío Lo que pasa es que, claro Qué cojones O sea, qué mierda es eso Que me están pidiendo, tío Y luego encima Me pide pipe Pero yo no veo pipe aquí O sea, sale Crude pipe Pero no pipe Sin crudes De hecho es otro icono y todo Lo cual es magnífico ¿Eh? Así es como es Así es como es O sea, no parece que haya otro, ¿eh? O sea, parece que Me voy a tener que buscar por la Dulce De todas formas Necesito Me tendré que cargar El cincel este Para pillar carbón Y Y poner esto a funcionar Si no Bueno Me parece a mí Que ni por esas, ¿eh? Que va, que va Esto se rompe y no No me cuadra esto, ¿no? G-Refuel Book ¿Dónde pone el G-Refuel? No lo pone en ningún lado No me... Ah, al acercarte Ah, me cago en la puta Ahora, joder Son dos menús diferentes Igual que lo del World Bench, tío Igual que la mierda del World Bench La puta que parió Vamos a intentar usar las cortezas estas Que sería lo suyo Que es lo que más tengo Ahí está Pero, ¿cómo? ¿15 segundos? ¿Pero en total? No, no Añadir Ah, vale, vale Vale 240 segundos Bueno, ahora dime también Que no hay, ¿no? Que puto asco ha dado Bueno Lo más interesante ahora Era Aquí tendríamos hose Que no pipe Que no pipe El cable El cable podría estar interesante Pero bueno, lo que nos interesa es la goma La goma La goma es lo que nos interesa ahora Métele el metano ¿Funcionará el metano? Da igual De todas formas Con la corteza parece que Que por lo menos un ratito tira Bueno Rubber Ah, bueno Bronce necesito también Pero Igualmente Una rueda menos Ah, esto cobre también Bueno, sirve Sirve El motor Uh, el motor hay que quitar Hay que quitar la célula Y luego construir otra O sea, se le quita y luego se le pone Otra cosa rota que hay aquí Venga Un barril, le hace falta Vale Bronce Hierro Bronce y hierro Vale, no es tan difícil Lo que no sé es si con la herramienta que tenemos Vamos a poder hacer esta mierda Había un montón de cosas que no entiendo Eso de que me hayan quitado un moco de vida Y diga que estás herido Y te salga todo el rato una cosa en rojo Ahí estás herido Y yo, monstruo, no estoy herido Estamos en un survival No puedes ir todo el rato Uh, todo feliz Con la vida a tope No sé Relájate un poquillo Relájate un poquillo, colega Vaya, vaya, vaya Bueno El chisel este Vamos a intentar O pasa, el hierro lo tenemos chungo también Pero bueno Juraría que había hierro aquí justo al lado Dureza del 4 Vaya, mira Esta parte no la entiendo bien O sea, claro Me tendría que hacer el siguiente chisel ese de los cojones Pero... Pero claro, me pide cosas que no sé cómo se hacen ¿Vale? Con este ya podría picar de todo A no ser A no ser No, no tengo otro Este es el que tengo yo Host No sé qué Un hacha que no tiene dureza ninguna Cero, cero, nada O sea, necesitaríamos el pipe Y dimaloi O sea, será una aleación que no sé ni... O un metal, no sé El dimaloi Si es que ni siquiera sale aquí Ni siquiera sale Y el upgrade Pues hacia... Bueno, por lo que veo hace falta Glass container Makeshift lashing Que eso sí que tenemos Glass container Célula de combustible Brass Aluminium Gold Pues... Estamos en las mismas O sea, a ver A lo que vamos Tenemos Tenemos que minar Y con el arma que tenemos ahora Pues prácticamente no podemos minar nada Más que el cobre De mierda Cobre y el aluminio Ya está Lo demás Es demasiado duro Hierro Cuatro No se puede A mí lo de que el carbón tenga más dureza que el oro El hierro Pues sí No sé No sé en qué se basa la lógica Pero vaya Ya partiendo de la base De que es verdad Que si estamos en un sitio Donde no hay oxígeno Dime tú a mí ¿Para qué coño quieres carbón? Son cosas de sentido común básico De... Yo creo que de segundo DGB De estudiar naturales Ciencias naturales En segundo DGB Eso ya queda claro Pero esta gente creo que no... Pues que no ha estudiado mucho Me parece a mí El árbol tecnológico Que no lo hemos tocado Por cierto Creo Hostia Madre mía Esto Madre mía Mira, mira, mira Mira lo que tiene Bueno Tenemos una rama De... Para tener más Energía solar Metalurgia Permite la separación De bla, bla, bla En la forja Pues a lo mejor Es algo de esto Low tech recycle Para reciclar Tecnologías de bajo nivel Para... Eh... Scrapear Sacar... Recolectar Chatarra Más rápido Incrementar La velocidad de melee High tech recycle Tampoco Nutrición No O sea Por lo menos En los primeros niveles Aquí no hay nada de esto Nada de nada Pesad Reparar buggy Queda claro entonces ¿No? Para reparar buggy Antes de que es la única misión Que tenemos Necesitamos hierro El hierro Tiene una dureza Del 6 O del 4 Da igual No la puedo No puedo minar El hierro A no ser Que yo que sé Que me ponga Haciéndome 28 chisel De esos Y los rompas Gracias